... Señores y señores, tengan todos ustedes muy buenos días, bienvenidos. El señor Intendente Ingeniero Leonardo Alberto Estelato, electo a los comicios el pasado 2 de junio, ha prestado hace instantes juramento al cargo ante el Honorable Consejo Deliberante y se constituye en la sede municipal para tomar posesión de cargo y recibir la documentación sobre el Estado Patrimonial de la Municipalidad de Posadas. Lo acompañan el Intendente Saliente, don Joaquín Lozada, y secretarios que lo acompañaron durante su gestión desde el año 2015. A continuación, el Intendente Saliente, don Joaquín Lozada, hace entrega al Intendente Ingeniero Leonardo Alberto Estelato de la documentación sobre el Estado Patrimonial de la Municipalidad de Posadas. Participan de este acto el secretario de Hacienda, contador Diego Omar, la contadora municipal Berta Giler, la tesorera municipal, contadora Susana Cáceres, y el director de Bienes Fiscales, Jorge Moreno. De esta manera, el inscríbeno municipal procederá a la firma del acta junto a las autoridades presentes. ¡Vamos! 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 Damos por finalizado el acto de toma de posesión del cargo y recepción del Estado patrimonial por parte de las nuevas autoridades de la Municipalidad de la Ciudad de Posadas.